¡Aleza! ¡Aleza! ¡Aleza que camina! ¡La lucha se viniera! ¡En América la esquina! ¡Educación primero! ¡Alico de los veros! ¡Educación después! ¡Alico de los veros! Por esta manifiesta que la calle es nuestra Grita manifiesta la esperanza es nuestra Por esta manifiesta que la calle es nuestra Grita manifiesta la esperanza es nuestra Defiende tu sangre, defiende tu raza No calles, persiste, resiste hasta la muerte No son la gran cosa No hay por qué temerles patanes La voz que hoy despierta ya nadie la controla El pueblo protesta, la lucha está en la tierra La boca del rupián dice no ha pasado nada Mientras que la sangre condena nuestra historia Cantando, bailando, luchando Cantando, bailando, luchando El pueblo está cansado, la gente ha despertado Esta es nuestra lucha, esta es nuestra sangre Esta es nuestra tierra, la que se defiende Sueño rebelde, sueño insurgente En la lucha estamos, seguimos presentes Sueño rebelde, sueño insurgente Lucha que defiende la tierra de mi gente Cantando, bailando, luchando, resistiendo Mundo a la dinazón, esta es la realidad un día Necesaria para el nuevo día Cantando, bailando, luchando, resistiendo Mundo a la dinazón, esta es la realidad un día Necesaria para el nuevo día Te escapan, te roban, ahí no acaba todo Enfría tu mente, sonríe pa' la vida Defiende tu causa, guacha ya la transa Gobierno corrupto, política vendida Panista, priista, también perredista Piches diputados, sodos a la venta ¿Dónde está Salinas? ¿Por qué no lo juzgan? ¿Dónde está el foxista? Y todas sus mentiras Gobierno corrupto, política vendida Ya no nos tragamos todas tus mentiras Lucha de justicia, por un mejor mundo Donde quepan todos, fiestas de colores Ya sin religiones, donde cada quien pueda ser quien es Gritos de esperanza y gritos de justicia Comida para todos, la tierra no es de nadie Caigan las fronteras, puros de vergüenza Tierra para todos, donde cada quien pueda ser quien es Cantando, bailando, luchando, resistiendo Mundo a la vida, sobre la harmonía necesaria para el nuevo día Volando, llevando palabra dignas a los cielos Porque el creador nos ha dado este manifiesto Y dice, cantando, bailando, luchando, resistiendo Por justicia, sonrisa de la harmonía Para todos, para todos, todos Cantando, bailando, luchando, resistiendo Por justicia, sonrisa de la harmonía Para todos, para todos, todos Bla, 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 bla Y canto que libera conciencia verdadera Esto está en la sangre, sangre de guerreros Fuerza desde adentro, rabia el manifiesto Con el firmamento libero mis sentidos Llego al infinito, sueño y imagino Un mejor destino, vamos construyendo Un mejor camino, donde nuestros pies cada día sean más firmes Donde la justicia sea nuestra bandera Aquí estamos, somos los de abajo Corazón rebelde y un sueño muy presente Hay quienes nos dicen que ya no hay salida Pero esta raza guarda la esperanza En nuestra enseñanza, victoria del mañana Estamos las mujeres, tenemos más derechos Basta de maltrato, queremos más trabajo Fuerza y poesía, somos rebeldía Vamos a las obreras y mujeres campesinas Luchando, seguimos trabajando, todas muy unidas Vamos caminando por una revolución Un sueño que no acaba, a pesar de la batalla En la lucha estamos, seguimos presentes En la lucha estamos, seguimos pacientes Contra este mundo, que absorbe todo Contra del sistema, que borra nuestras mentes Contra Televisa y también TV Azteca Con todas sus mentiras, que se vayan a la ver Somos protestantes, que esta voz caliente Desde Palomino, un son resistente Guarantia pisoteando, protesta claramente Desde Palomino, la Guarantia son resistente Cantando, hablando, luchando, resistiendo por justicia Sonrisas de armonía para todos, para todos, todos Cantando, hablando, luchando, resistiendo por justicia Sonrisas de armonía para todos, para todos, todos Cantando, hablando, luchando, resistiendo por justicia Sonrisas de armonía, la lucha que brindela En América Latina Sonrisas de armonía para todos, para todos, todos